Muy buenas amigos, amigas, que tal, como estáis, bienvenidos y bienvenidas a Final Fantasy XIII. Seguimos en la siguiente parte chicos, parte número 71 me parece. Y bueno pues en la parte de hoy, como veis en el título del vídeo, hoy vamos a hacer por fin la misión del Ronin caído chicos. Sí, vamos a hacer por fin la última misión de la quebrada de la casta, la del Ronin caído. Que bueno, esta misión ya la comenté, que solamente aparece tras completar pues básicamente todas las demás, ¿vale? Si no lo hacéis de esta manera, pues esa misión no aparecerá. Así que bueno, vamos a ver, esta misión aparece por cualquiera de las veredas. ¿Vale? Como veis en cualquier misión nos sale el nombre de la misión, el bicho que tenemos que matar, el hábitat que es el lugar donde está la misión y su dificultad, ¿vale? Bueno, la misión del Ronin caído, bueno pues su dificultad es la más alta, es decir, dificultad A. Y el hábitat donde está pues es en los dominios del Falcititán, ¿vale? Donde luchamos con los enemigos que tienen la letra E, ¿vale? Es decir, las últimas misiones. Pues ahí es donde se lucha contra el Ronin caído, pero lo que es la efigie, lo que es la efigie, está en las veredas, ¿vale? Es decir, vereda de la tierra, del agua, del aire y del fuego me parece que son las cuatro. Ese sitio, las veredas, son las misiones que tienen la letra me parece que es la C o la D, una de las dos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que da igual la ruta que cojáis, ¿vale? Importante, da igual la ruta que cojáis, que llegaréis sí o sí al Ronin caído, ¿vale? Así que yo tomaré pues una ruta cualquiera, la primera que pille, ¿vale? No voy a seguir ninguna ruta específica. Así que vosotros podéis hacer lo mismo que no hay ningún problema. Podéis coger, repito, cualquiera de las rutas que llegaréis a donde está el... Esa efigie, porque repito, en cualquiera de las veredas, de las cuatro, porque hay cuatro veredas diferentes, pues ahí está el Ronin, ¿vale? Así que bueno, si queréis seguir la misma ruta que voy a seguir yo, pues la podéis hacer, ¿vale? Pero no tenéis por qué seguir la misma. Acordaros que en la parte anterior mejoramos ya las armas de las chicas a su última etapa y bueno, como visteis ahora en lo que es la batalla, habéis visto que Fang tiene seis segmentos BTC. Esto lo tienen ahora las tres, ¿vale? Ya comenté que todas las terceras etapas de todas las armas tienen esa habilidad, ¿vale? BTC más uno. Aquí lo vais a ver. Bueno, aquí no se ve, me parece. No se ve, pero bueno, está aquí, ¿vale? Lo que pasa que no se ve porque ya hay muchas habilidades puestas. Pero bueno, que está ahí, ¿vale? Que está ahí. Acordaros que si intentamos ir a la pestaña de mejoras, pues aparece, ¿vale? Bueno, lo dice, lo dice la ayuda, es verdad, mira. Aumenta el poder del usuario y el número de segmentos BTC, ¿veis? Ahí está. En el caso de Vanille, aumenta el poder del usuario y número de segmentos de la barra BTC. Lo mismo, ¿vale? En el caso de Fang, pues lo mismo. Aumenta el poder del usuario y el número de segmentos BTC. Lo mismo, exactamente. Así que bueno, voy a hacer esta misión mismo, que repito, podéis coger la ruta que a vosotros os salga del nabo, ¿vale? No podéis, no tenéis por qué elegir la misma que estoy haciendo yo. Si queréis, lo podéis hacer, no hay ningún problema, llegaréis fácil. Con el desarrollo que tenéis ahora, deberíais tener más o menos un desarrollo parecido al mío. Bueno, porque digamos que este enemigo, el Ronin caído, yo lo considero un jefe supremo, ¿vale? Yo lo considero un jefe supremo, el primero de todos, vaya. Es el jefe supremo más sencillo de todos, pero es un jefe supremo. Ya como tal, pues puede ser complicadete. Así que mucho cuidado. Ahora que tenemos la última etapa de las armas, podemos hacer tres golpes circulares, si queremos. ¿Veis? Ahí está. La verdad es que esto mola, tío. Tres golpes circulares ahí. Bueno, también acordaros que en la parte anterior empezamos ya a mejorar. En el cristalium los roles secundarios. En el caso de las chicas, por mi parte, yo escogí el rol de inspirador y en el caso del relevo, de los chicos, escogí el de obstructor, ¿vale? Vamos a ver, recomendable, recomendable, no obligatorio, pero recomendable que intentéis aprender unas cuantas magias de inspirador, ¿vale? Os vendrían de puta madre, en especial estas, las de ataque, chicos. Fe más, bravura más, ¿vale? Que estas, por ejemplo, con Fang están ya aprendidas. Ya habéis visto que tenemos Fe más, ahí está, bravura más. Importante que tengáis estas dos. Y quiero ver a ver si con Fang me va a dar tiempo de... Bueno, me van a dar los puntos de cristal para desarrollarla y aprender coraza más, que está aquí. Que de aprender esto, pues sería una ayuda bastante buena. Bastante buena, además. También molaría, sobre todo, aprender Prisa, lo que pasa es que Prisa ya está muy, muy encima. Habría ya que desarrollar bastante fuertemente. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la siguiente. Vale, Verde Let, esta mismo, venga. Repito que podéis coger la ruta que vosotros queráis, no tenéis por qué seguir la que estoy siguiendo yo. Pero si queréis seguir la misma, pues ningún problema, ¿vale? Se puede. He cogido esta y podría coger cualquier otra efigie. Así que... Que lo tengáis en cuenta porque seguramente alguno me lo preguntará. Que por qué he cogido esta ruta y no otra. Vale, bueno, pues ahí está. Fijaros en esta misión, chicos, Capitán Espantajo. Fijaros en el lugar, en el hábitat. Fijaros ahí. Quebrada de la casta, vereda del viento. Vale, pues ya comenté que el Ronin Caído está en cualquiera de las veredas. Y veredas hay cuatro. Está la del viento, la de la tierra, la del agua y la del fuego. Es decir, podéis ir a esta, podéis ir a la misión de dos, podréis ir a la de uno o a la de cuatro, ¿vale? Eso ya depende de la que a vosotros os salga de los cojones, ¿vale? Esta no la voy a hacer porque esta misión es un porculo, la del Capitán Espantajo. Pero creo que la otra también es el puto Capitán este de mierda, tío. Creo recordar al menos. Ah, no. Esta podría ser la de los Tomberis. Ah, no, la del musgigante, de cuatro. Mira, vereda del agua. Pues vamos a intentar hacer esta, chicos, porque así aprovecho. Así aprovecho e intento sacar las cinco estrellas, que acordaros que no pudimos. Vamos a intentar aprovechar a ver si consigo sacar las cinco estrellas aquí. Lo suyo sería usar un vapor, un vapor o bien evasivo o tónico. Tengo vapores evasivos, así que voy a usar uno. Estos no sé si se les podía atacar por sorpresa, pero creo que sí. Vamos a intentar ir primero a por el tocho, a por este. Porque este es el que más problemas va a dar. Es el más fuerte. Joder con el seísmo. No sube, eh, el cabrón de mierda, tío. Vale, vamos a intentar colarle anti-escudo. Vale, tengo buenas vibraciones, eh, chicos. Tengo muy buenas vibraciones. Tengo muy buenas vibraciones. Tengo muy buenas vibraciones. A ver si por un casual conseguimos sacar las cinco estrellas, que yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Toma ya, sí señor, de puta madre. Veis como a veces, a veces merece la pena repetir nuevamente las, las misiones. De puta madre. Pero a ver, eh, seamos, seamos honestos. Hemos sacado cinco estrellas por usar el vapor evasivo. Que si no, ni de coña. Es que ni de coña. Porque nos ha, nos ha sobrado menos de un minuto. Pero bueno, lo importante es que las hemos sacado. Da igual cómo, las hemos sacado. Importante. Vamos a ver, eh, si vais al mapa, veréis que, bueno, eh, aquí solamente había una misión, que es la del, la de, la del Neochu, que es esa que está al fondo. Me parece que era esa. Pero como veis, aparece ahora una misión nueva, que antes no estaba, que ya comenté. Que en todas las veredas había una misión que estaba tumbada. Que no se levantaría hasta, eh, que pasásemos, digamos, toda la quebrada de la casta. Es decir, hacer todas las, todas las misiones. Pues es esta de aquí, ¿vale? Si le damos a misión, veréis que esta es, eh, la del, la del Ronin caído, ¿vale? La que estamos buscando. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Ronin caído. Perfecto. Dominios del Falci Titán. Es donde están, digamos, las misiones tochas. Como veis, es uno de los seis, de los seis martirios, como pone la descripción. Y, bueno, es un enemigo que puede tocar los huevos, ¿vale? Es un enemigo que puede tocar los huevos, así que, bueno, comentaré, comentaré estrategias a seguir. Así que, bueno, ahora ya, a partir de aquí, cada uno ya elige cómo, cómo luchar contra él, pero yo voy a comentar la forma en que lo voy a hacer yo. Lo primero que vamos a hacer es comprar, chicos, ¿vale? ¿Y qué vamos a comprar exactamente? Pues vamos a ir a Brebajes Eden y compraremos una lente libra para ver todos sus datos de golpe y un vapor tónico, ¿vale? Vamos a hacer la jugada de usar el vapor tónico con el vapor ejida. ¿Es necesario? No, pero ayuda mucho, ¿vale? Nos va a ayudar muchísimo a la hora de sacar, sobre todo, las cinco estrellas, que si no sacáis las cinco estrellas, ya sabéis que si queréis el platino del juego, pues tendríais que volver a hacer la misión más adelante. Pero bueno, que más adelante con el cristalium, con el cristalium al máximo, pues es más sencilla, evidentemente. Pero no está de más intentar sacar las cinco estrellas, pues a la primera. Entonces, un vapor tónico y un vapor ejida, que los vamos a usar, en mi caso, ¿vale? Eso ya vosotros, como queráis. La lente libra para saber sus datos de primeras. Y si vamos a las formaciones, veis que tengo preparada esta, chicos. Sinergia. Veis que la tenemos aquí, Sinergia, que es tres inspiradores. Y con esta voy a empezar yo, ¿vale? Voy a empezar con esta. Así que bueno, solamente quedaría, pues, subir. No voy a desarrollar porque no me darían los puntos para poder aprender coraza más con Fang. Y bueno, pues nos ponemos ahí los vapores y a ver qué pasa. La escena no la voy a saltar. Porque como veis está hablando el tío. La escena no la voy a saltar. Oh, great. Another one. Nothing like witnessing survival of the fittest first hand. Oh, boy. La seith. Lo levanta como si nada, ¿sabes? Vale, bueno, chicos. Preparad un poco vuestros... Vuestros sanos. Que se viene... Se viene lo bueno. Vamos a ver, empezamos con la lente libra, rápidamente. Vale, bueno, pues aquí veis sus datos. Como veis tiene 9 millones de vida, que es bastante tener 9 millones. Y bueno, importante cositas que voy a comentar. Como veis su resistencia a cadenas es de 100, que es la más alta del juego. Y como veis punto de aturdimiento ni siquiera aparece. No aparece el punto de aturdimiento. Esto es porque el juego en principio, el juego en principio nos dice que este tipo no se puede aturdir. Error. Vale, lo primero, error. Se puede aturdir, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que el problema de este tipo es que su punto de aturdimiento, pues es alto de cojones. Es un 999,0%, ¿vale? Sí, 999,0. Entonces, si subís, por ejemplo, la barra de cadena a 999,1, ya lo aturdís, ¿vale? Se puede aturdir, es jodido de cojones. No creo que lo consigamos, pero se puede, ¿vale? Se puede. Lo suyo para aturdirlo, pues sería tener aquel arre, que es la típica formación de tres fulminadores para poder, pues subir la barra más rápido. No vamos a poder, así que bueno. Importante, como veis es vulnerable anti-coraza, anti-escudo, a freno. Freno sobre todo va a ser la clave. Meterle freno va a ser la clave porque este tipo ataca rapidísimamente y de forma sucesiva. Y cada vez que el combate se alargue, es decir, cuando el combate más se alargue, más quitará, ¿vale? Más se va a chetar, más nos va a quitar y más problemas vamos a tener. También es vulnerable a Ominus, pero bueno. La clave es empezar con sinergia. La clave es empezar con sinergia porque con Fang tenemos Bravura más y Fe más. Y nos podemos chetar más el ataque con Fang y con Lightning. Y a Vanille le podemos chetar el ataque físico, ¿vale? Así que bueno, lo vais a ver ahora. Veis que ataca muy rápido. Vale, bueno, pues vamos a meterle freno lo primero de todo. Como veis su punto de aturdimiento es de 999, como hace, ¿no? No os preocupéis porque de primera es el combate sencillo. Vale, perfecto. Pues a por él, vamos allá. Vamos a ver, este combate es largo, ¿vale? Este combate es muy largo, seguramente tardaremos entre 10 y 12 minutos, más o menos. Es un combate que se tarda, ¿vale? Es un combate que se tarda. Pero tenéis que estar muy pendientes, ¿vale? Tenéis que estar muy pendientes cuando haga sus cambios de ataque. Si queréis le podéis meter Ominus, pero no es exactamente necesario. Eso sí, freno, anticoraza y antiescudo es prácticamente imprescindible. Si queréis sacarlo a 5 estrellas aquí. ¡Veis! 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 Ya no se empiezan a sacar los estados alterados. Así que bueno, los volvemos a poner y ya está. Y bueno, pues así todo el rato, chicos, ¿vale? Básicamente, pues os vais chetando poco a poco y ya está. Como veis, casi le hemos quitado ya un millón de vida. Bueno, se le han ido los estados alterados. Freno lo más importante, lo que siempre tenéis que meterle lo primero. Así que... Pues le vais colando freno. Hasta que no le coléis freno, no cambiéis de formación, ¿vale? No cambiéis. Porque freno es el estado alterado más importante que le tenéis que colar. Así que... Así que bueno, importante eso. Si vais con paciencia y cambiando de formaciones cuando lo tenéis que hacer, este combate difícil no es. ¿Vale? Lo que pasa que se va complicando cada vez más y más. Pero... Imposible este combate no es, ¿vale? No es necesario ni mucho menos tener el cristalium al máximo para poder con este. No. No es necesario. Sería lo suyo, evidentemente. Mira, mira, mira. Hoja brumosa. Atención. Atención porque se empieza a chetar. Se empieza a chetar. Ahora, pues, nos empezará a quitar los estados alterados más fácil. Los beneficiosos, quiero decir. Mira, vida efímera. Si ponéis protector, pues mucho mejor. Muy bien, a por él. Venga, otra vez. Como veis, pues le quitamos bastante, 40 y pico mil. Lo que pasa que, ahora por cada ataque que nos hace, pues nos quita seguramente un estado beneficioso o dos. Entonces ya, ahora sí es más complicado de vencer. ¿Vale? Porque como sobre todo nos quite coraza, estamos un poco en la mierda. Vale, seguramente Lightning morirá, ¿eh? Ah, pues no. Casi, casi. Madre mía. Freno es imprescindible, ¿vale? Freno se lo tenéis que colar, que colar sí o sí. Pero sí o sí. Mira, se van los estados alterados. Se van los estados alterados. Los buenos, quiero decir. Los beneficiosos. Bueno, vida efímera. No os preocupéis porque vida efímera es un ataque... Es un ataque físico, no es un ataque mágico. Así que bueno. No os preocupéis. Joder, macho, que se le van los putos... Se le van los putos estados alterados rápido, ¿eh? Al hijo de puta. El combate me está saliendo un poco mal, ¿eh? El combate me está saliendo un poco mal. Cinco estrellas aquí no voy a sacar yo, ¿eh? Cinco estrellas aquí no voy a sacar yo, tío. Ni de coña. Es que ni de coña las voy a sacar. Ni de coña voy a sacar yo las cinco estrellas, ¿eh? Como no me deprisa, ni de coña. Mira, hoja sublime, vale. Atención, que empieza la parte más difícil de esta lucha. Esta es la parte ya más difícil de la lucha, ¿eh? Así que... Ya podéis ir con cuidado. Vale, nada absoluta. A ver si por un casual me lo hace a mí. No, a Vanille. Madre mía. Ojo al dato, ¿eh? Ojo a lo que le ha quitado el tío. Ojo a lo que le ha quitado, ¿eh? Muy bien, tenemos que meterle freno. Ya. Pero ya. Venga, Vanille. Anticoraza. Vamos, vamos, vamos. Venga. ¡Venga! A ver, le queda de vida dos millones y medio. Bueno. Vamos a ver si podemos remontar el combate. Porque yo creo que las cinco estrellas no salen, ¿eh? Nada, a Vanille. Joder, qué pesado, coño. Vamos, vamos. 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 Va, venga, vamos Vamos, que no tengo No tiene buena pinta esto, eh No tiene buena pinta No tiene buena pinta Madre mía, madre mía A ver cómo sale esto A ver, matarle vamos a matar Vale, matarle mataremos, pero Con cinco estrellas no creo, eh Ni de coña No tiene buena pinta Está muerto ya Está muerto ya, vamos, venga Se acabó Vale, a ver Cuatro estrellas Mira que lo sabía yo Mira que lo sabía yo, tío Mira que lo sabía yo Mira que lo sabía yo Eh, deciros que fuera de cámara Deciros que fuera de cámara lo maté Vale, lo he matado fuera de cámara Y saqué las cinco Vale, saqué las cinco estrellas Pero Nada, sabía yo Sabía yo que las cinco no las sacaba Bueno, no pasa nada La repetiré yo fuera de cámara y listo La recompensa buena Siempre nos la dan A la primera Saquemos las cinco estrellas o no Así que tampoco pasa nada No es un caos Lo hemos matado Que es lo importante Nos da la friolera De ciento cincuenta mil Puntos de cristal Que es una animalada Es una animalada Y con esto pues Puedo volver a hacer la misión Y será muy fácil Porque ahora Tendré aprendido con fan Coraza más Que es importante Así me quitará mucho menos Y yo a él Pues le quitaré mucho más En menos tiempo Quiero decir Viene de la guardia de toda la vida En Gran Potts Bien Habréis notado Que el Habréis notado Que el Ronin caído Por matarlo Nos ha dado un accesorio Que son los guantes de Genji Bueno Esos accesorios Lo que hacen Es Nos proporcionan Por fin Sí, por fin La expansión de daño ¿Vale? Así que bueno Por cierto Ahora que tenemos ahora Ahora que sí tenemos Por fin Las Como veis aquí Las misiones de Titan Todas superadas Ahí está Nos dice Has superado todas las pruebas Del Falcititan En este caso a vosotros Os saltará un trofeo ¿Vale? Si estáis jugando Por primera vez O Bueno Si estáis haciendo estas misiones Por primera vez Al completar todo esto Pues os darán un trofeo ¿Vale? Que a ver si puedo enseñarlo Porque seguramente tardaré Tardará la hostia Esta mierda Bueno no No tarda mucho Me parece que tardará más En cargarlo Que es el juego El Final Fantasy XIII Pero bueno Os quiero mostrar básicamente Que trofeo es Para que Para que Para el que ya lo tenga Y no se acuerde Precisamente Pues también os sirva Así que bueno Final Fantasy XIII Es el último juego Que me va a salir seguro Con la suerte que tengo yo Si porque Esto está ordenado alfabéticamente Si Final Fantasy XIII 2 Mira Final Fantasy XIII Ha salido rápido eh Para lo que suele tardar A ver donde están Mira Por superar todas las pruebas del gigante Signo del elegido Este es el trofeo que os dan ¿Vale? Como veis Yo ya lo saqué Hace casi 5 años Ya En 2014 Fijaros Si hace Si hace Si hace tiempo ya Y bueno Pues eso En la siguiente parte Sacaréis Os enseñaré Como sacar este Este trofeo ¿Vale? El terror de los cactos Por zurrar al verde de siempre Y a su jefe Esto básicamente Es completar la misión Del cactilión ¿Vale? Que de hecho Fue una de las primeras misiones Que Que tuvimos la opción de hacer Pero Evidentemente No habríamos podido Pues ahora si podemos ¿Vale? Ahora si podemos con él Ya comentaré En la siguiente parte Como Como luchar contra él Ahora lo que voy a hacer Es desarrollar el cristarium Y lo vamos a dejar ¿Vale? Porque bueno Fuera de cámara Voy a intentar matarlo Otra vez Al ronin caído Porque encima Se puede desarrollar Bastantes peces con él 150.000 Que no está nada mal Y bueno Pues el cambio Ahora se notará un huevo Porque ahora tengo Coraza más Que va a ser pues De la hostia Va a ser una ayuda bestial Contra él Y también voy a aprender Escudo más Que bueno Escudo más Ya es una tontería Porque Este tipo no lanza No usa ataques mágicos Y lo siguiente sería Prisa Uuuu Uuuu Eso sí Eso sí Hostia puta Que bueno Vale Bueno Pues desarrollaré Todo No sé qué haré En la siguiente parte No sé si farmearé O algo Eso no lo sé Ya lo veremos Pero bueno Lo que sí sé Es que en la siguiente parte Lucharemos contra el Cactilión ¿Vale? Contra el cactus verde Ese gigante Coño Que me muero Joder Bien Lightning estaba Con los dones elementales Sí señor Bien Coraza Que bueno Hubiese preferido Coraza más Pero bueno No pasa nada Coraza Escudo Y aquí ya está Buena racha Prisa Etcétera Sí Aguante Y prisa ¿No? Sí Prisa es la última Bueno Estos eran Obstructores Mira Snow va a Snow va a Prender Laxus Y freno Uuuu Snow conociendo Freno Eso me gusta Eso me gusta Porque Snow También está Bastante cheto En ataque Así que Yo mention Perfecto, pues así se queda, chicos Bien, vamos a ver los accesorios Bueno, el accesorio Que, bueno, está en plural Los guantes de Genji Pero bueno, aquí veis lo que puede hacer Expansión de daño Que, bueno, como veis, ahí está Eleva a 1.999.999 El daño máximo que puede llegar a causar el combatiente Es decir, esto lo podemos llegar a causar por golpe ¿Vale? Por golpe Es decir, a partir de ahora Pues, si Si hacéis el farmeo con los Adamantai Mice O Adamantodontes Bueno, pues ahora quitaréis mucho más ¿Vale? Con Fang Si le subís, pues, más la fuerza Quitaréis mucho más Y cuando esté el bicho al borde del aturdimiento Usáis Longinus y ya quitaréis una cantidad de vida tan bestial Que difícilmente el Adamantai Mice la podrá soportar ¿Vale? Así que, bueno, yo por mi parte Voy a quitar el talismán físico Y a partir de ahora, chicos A partir de ahora Voy a poner nada más que Accesorios de poder ¿Vale? Accesorios de fuerza Con Fang y con Lightning Con Vanille pondré solamente Accesorios de poder mágico ¿Vale? Es decir, quitaré los de vida Los de los objetos de momento ¿Vale? Ya más adelante cuando yo quiera conseguir objetos Pues evidentemente los Los pondré Así que, bueno No sé si me va a dar tiempo de hacer todo esto Vamos a ver Porque creo que los mitones de poder no se pueden comprar No, hay que comprar brazales de guerra Bueno, no pasa nada Estos accesorios Brazales de guerra Pues voy a comprar unos cuantos Unos Unos cuatro Y, bueno, pues los iré mejorando ¿Vale? Del brazal de guerra Pasaremos a los mitones de poder Y la última etapa del brazal de guerra O de este tipo de accesorios La última etapa La última etapa es el mitón de Kaiser ¿Vale? Que mejorado al máximo Son 350 puntos más de ataque físico Que está muy bien Así que, bueno Fuera de cámara haré bastantes mejoras Que, bueno Ya empiezan a ser, pues Importantes, ¿no? Así que, bueno De momento esto lo voy a dejar así En el caso de Vanille En el caso de Lightning Voy a quitar esto Porque ya con los vapores Vamos a tener defensas Mira, brazal de guerra por aquí Otro por aquí Y en el caso de Vanille Voy a comprar Tendré que comprar divisas de chamán Seguramente Haré bastantes mejoras ¿Eh? Haré bastantes mejoras Fuera de Fuera de cámaras Ah no Divisa de brujo Vale Pues voy a comprar dos Y bueno Repito Me voy a gastar Seguramente Bastante dinero Pero bueno Como tengo que matar A Damanta y Maís Al final Pues El dinero que pierda Lo recuperaré Más adelante ¿Vale? Así que por eso No os preocupéis Que no hay ningún problema Así que bueno Voy a ponerle Las divisas de brujo Perfecto Ahí está Ahora pues Fuera de cámara Mejoraré Todo lo que Tenga que mejorar Esto Y ya pues En la siguiente parte Veréis las diferencias Así que nada más Chicos Un saludo para todos Enorme Fuera de cámara Repito Me pondré a matar Nuevamente Al Ronin caído A ver Aquí no Aquí Y poca cosa más Seguramente Farmearé también Un poco de Crystarium Pero no mucho Porque tampoco Hace mucha falta Y nada más Chicos En la siguiente parte Abandonaremos Por fin La quebrada De la casta Ya no tenemos Que estar más aquí Evidentemente En caso de que Todas las misiones Estén en 5 estrellas Eso ya Lo miraré Fuera de cámara A ver si tengo Que completar alguna Porque si lo tengo Que hacer Las completaré Ya que estoy aquí Y no tener que volver Pues más adelante Porque todas las cápsulas Por ejemplo Ya están cogidas ¿Vale? Así que bueno Poca cosa más que decir Chicos Me despido por aquí Un saludo para todos Como siempre Espero que os haya gustado Esta parte Comentarla como siempre Un saludo A los que siempre apoyáis Pues el canal Y la guía Y nada más Nos vemos Próximamente En el siguiente capítulo Chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!